Vamos a instalar la nueva aplicación de Hike Connect para Hike Vision. Hike Connect es la aplicación que instala el usuario final para administrar sus DVRs, paneles de intuición, controles de acceso, NVRs, cámaras, IPS, videoporteros, todos los dispositivos de Hike Vision. Y Hike Pro Connect es la aplicación para centrales de monitoreo, empresas de integración con la cual hacen mantenimiento y soporte y monitoreo de todos sus sitios de Hike Vision. Bueno, para instalar el Android, accedemos a este sitio, upstore.hikevision.com y damos clic en Download. Empieza a descargarse la aplicación. Termina de descargarse la aplicación, damos clic y nos aparece esta notificación que es Deseas instalar esta aplicación y damos clic en Instalar. Listo, podemos dar clic en Abrir. Permitir, Aceptar. Bien, la aplicación también nos aparece un icono aquí en el fondo de nuestro celular. ¿Se puede dar acá? Vamos reparar. Pero, no, 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 no. ¡Cupendo alerta! ¡No, no, no! No, no. ¡Vamos! 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 Gracias.